hola amiguitos y amiguitas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de algo muy interesante sabéis que les pasó a los dinosaurios vamos a descubrirlo juntos hace muchísimos años más de los que podemos contar la tierra estaba llena de dinosaurios había grandes y pequeños algunos comían plantas y otros comían carne eran increíbles pero un día algo muy grande ocurrió un asteroide que es como una roca gigante del espacio se dirigió hacia la tierra este asteroide era enorme y viajaba muy rápido se acercó tanto que chocó con nuestro planeta cuando el asteroide chocó causó un gran estruendo y levantó muchísimo polvo también hizo que la tierra temblara y que los volcanes entraran en erupción los pobres dinosaurios se asustaron mucho el cielo se llenó de polvo y humo y esto hizo que el sol no brillará como antes sin el calor y la luz del sol las plantas empezaron a morir y como algunos dinosaurios comían estas plantas ellos también empezaron a tener problemas con el tiempo los dinosaurios no pudieron sobrevivir y desaparecieron pero no todo es triste porque después de ellos vinieron otros animales y aquí estamos nosotros los dinosaurios nos enseñan mucho sobre nuestro planeta y la vida aunque ya no están podemos aprender de ellos y cuidar nuestro mundo recuerda ser siempre curioso y cuidar la naturaleza eso es todo por hoy amiguitos y amiguitas espero que hayáis disfrutado aprendiendo sobre los dinosaurios no olvidéis suscribiros al canal para más aventuras hasta la próxima no